Bueno, este vídeo es para comentaros de que estoy en un concurso de la farraca de Reu Es para ir a tocar a la farraca, ¿sabes? Necesito vuestra ayuda, es muy simple El rollo está, mira, ahora yo os hago, o sea, yo os lo voy enseñando por aquí El rollo es el siguiente, ¿veis? Os metéis en mi Facebook, este de los cojones Pues os metéis en el Facebook, en el Facebook de Piratas de Gorro, si no sois amigos, os hacéis Entonces, ahí dentro del Piratas de Gorro, en lo que es lo mío, ahora estoy dando la vara Pues está esta, ¿vale? Aquí está el enlace, ya directamente hacia la foto Que veis, en este enlace, es a donde sale los me gusta totales ¿Ves? Ahora mismo hay 66 y esos son los que hay ahora por ahí Pero el rollo de la movida está que, ¿veis? Yo me voy de aquí otra vez El rollo de la movida está que si tú entras directamente por la página de Barracas Pues viste, vienes aquí a la página y tú vas bajando hasta que me veas Y aquí cuando me veas, le clicas dentro de la foto y estamos en la misma ¿Vale? ¿Lo habéis entendido todo? Yo a lo mejor me he liado un poco ¿Ves? 66, aquí sale una más Me parece que he dicho 65, no lo sé A lo mejor Pues eso, la movida es esa Pero lo más práctico, pues eso Os venís a piratas del gorro Y de aquí ya lo tenéis Aquí a huevo, ¿vale? Otra también, que si no lo hacéis ahí Y le dais a los comentarios Estos que voy colgando por aquí Por aquí tiene que salir algo He estado dando la vara ahora hace poco ¿Ves? A estos Si le dais al me gusta a este de aquí Pues esto y nada es lo mismo, ¿vale? Tenéis que meteros aquí en el enlace Y aquí es donde le tenéis que dar el me gusta ese Para que se refleje ahí Estos son los que en verdad cuentan Entonces pues, pues nada Espero que os enrolléis con el pirata Y que le deis al me gusta ¿Vale? Arriba la planta Ya está Vamos a ver Vamos a ver ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.